Está totalmente prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas hasta 400 metros a la redonda del Cambódromo. No se va a permitir, actuaremos nosotros con las brigadas que correspondan. Vamos a nosotros a participar con alrededor de 1.600 funcionarios trabajando para poder brindar todo el apoyo y la seguridad a lo que es el desarrollo del curso infantil. La policía va a participar con 2.000 efectivos, 300 vehículos motorizados. Vamos a disponer de 5 ambulancias, 2 carros bomberos, carros de reacción inmediata como camionetas y vehículos pequeños. Vamos a hacer los controles correspondientes a todas y cada uno de los carros alegóricos que cumplan con ciertos requisitos mínimos de seguridad. Vamos a instar a los venteros o comercializadores de comida rápida a obtenerse de querer entrar al Cambódromo a vender o a comercializar sillas o puestos porque eso está totalmente prohibido. El uso de las pinturas no lo vamos a permitir nosotros ni a venteros ambulantes, ni a los comparseros, ni a los que están participando. Las espumas que se vayan a comercializar en el Cambódromo deben ser las autorizadas y nosotros ya hemos estado dando las listas. Se ha llegado a tener un plan de seguridad para un carnaval limpio, un carnaval sano y un carnaval seguro. Que esperemos que así suceda con la colaboración de toda la ciudadanía en su conjunto.